bienvenidos a what a take a juguete y vamos a jugar a micro macro crane city full house se han enviado al lío eh como entró aquí hay una puerta abierta ahora vamos a hacer ascenso a otro barrio de un caso de joran 6 el color del juego encontrado en la clase clave muerta en el jardín de su casa parece que se pegó un tiro sin embargo sus familias crean que no fue así la vecina incluso se dudaron que ese día estaba de muy buen humor su casa está en el sudeste de la ciudad de frente al estudio de yoga en contra en la casa yo he visto lo de yoga mil veces de hecho estaba cerca del anterior caso creo es un test es ésta es ésta pero se pegó un tiro no no sé ahí está su casa en contra de la casa que la mamá en toda la casa el cuerpo está en el jardín con un con una pistola en la mano es misma tarde a la vecina donde casi vieron pintando tranquilamente su cerca en la mesa jardina y flora champán y una tarjeta de felicitación será su cumpleaños no que error cometió el asesinato al planear el suicidio 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 eso es una rata porque le dieron champán este es un caso de tres estrellas de dificultad y sólo tiene 5 5 y aquí pone el símbolo de la botella estuviera tomando ver cómo ha pasado algo del asesinato si propone que error cometió el asesino al planear el suicidio tiene un perro la verdad que no terminó la valla de pintar o terminó que no se sabe eso eso no podemos saber a ver que tiene en la otra mano la copa que no sé a ver está pintando con la mano izquierda vale pero en cambio el arma la tiene en la mano derecha que la puso en mano equivocada pues dale a ver la mano no sólo no parece que clase tuviese motivo para suicidarse sino que además el asesino cometió un terrible error no tuvo en cuenta que la víctima era zurda cuando le colocó la mano de la mano donde trabajaba acá les y que así allí en algún momento se vea que si saliendo de casa para saber dónde trabaja en la clase de yoga pero ahí no está no no mira la 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 señal tiene que estar en su casa la tarjeta que le han dado mira la tarjeta que le han dado con dos triángulos si ves yo creo que era ya la jefa no pero eso que es su trabajo creo que es el empleado del mes la empleada del mes no pero eso que es su trabajo es su trabajo venga le voy a dar la vuelta el director lo regalo a la mesa del jardín eran a de ama powers y la empresa en la en la trabajadora que es ese mismo que es el asesino el asesino y de dónde sacó la arma hay alguien que ponga mala cara porque le dieron el ascenso es ese no si no bien será éste que sale de ahí lo que dice pero ese no es el mismo no ha dicho éste y dónde está entonces hay que buscar se habla del transportado o alguien que le haya pasado comprado clandestinamente un arma o que haya comprado un arma en una tienda como esa el competidor para muchos fue una sorpresa que un joven de origen humilde pudiese superar a sus colegas masculinos en el trabajo es posible que uno de los competidores se tomase la derrota como algo personal compró una pistola y se dirigió a la casa de acá es la mismísima tarde esa misma tarde ya está estos dos casos son de pegar unos saltos increíbles pero no hay que seguir al rastro punto por punto sí pero dónde está ahí cómo se ve que va se montó en ese coche ese coche está en la empresa a ver sí ahí está es que no se ve claro y después claro el coche va por aquí y aparca aquí pero es que cualquiera sigue el rastro sin saber dónde está el coche es aparcado bueno venga bueno venga espérate a ver aquí ahí está ahí está vale siguiente caso este se llama el partido del descenso que tendrá que ver en el campo de fútbol un caso de 8 pistas y dificultad 4 estrellas un caso de Tobias es diferente el partido del descenso entre Crimes y Tiburins y en el orden en Oxford en Oxford en Semite públicamente en toda la ciudad se ha interrumpido cuando estaban empatados 3 a 3 en serio donde pone que se han empatado 3 a 3 ah sí aquí lo pone 3 a 3 bueno sigue leyendo no era para saber el balón desapareció y estallaron graves disburbios en el estadio de fútbol tendréis que trabajar con rapidez para atrapar al ladrón de los balones y restaurar el orden de la ciudad pobrecito pobre la persona encontrad la pelea en el estadio pobre la persona que le han dado que le han roto el diente se están peleando todos este es el mismo que el del primer juego pero eso es la pelea ahí hay otra ahí hay otra madre mía ¿qué son todas esas? ahí hay uno tirado todos los humildes han perdido están muriendo los humildes ¿por qué? porque los humildes no ves estos son los humildes los de los primeros y los todos y los demonios son estos pero que son todas que hay que enseñar todas las peleas madre mía a ver a ver la batalla campal ¿por qué batalla campal? porque eso es una batalla ahí campal en tema de personas y en diferentes sitios me da gracia eh el estadio es un caso total está claro que el balón desapareció poco después del gol del empate a 3 a 3 también desapareció los balones de repuesto así que el partido no puede continuar vamos a ver en serio desapareció pero veamos como desapareció el estadio es un caos total le está claro que el balón desapareció poco después del gol del empate a 3 también han desaparecido los balones de repuesto así que el partido no puede continuar el caos en el estadio hace imposible interrogar a cualquier estima así que tendréis que encontrar las pistas en otro sitio ¿dónde se puede ver la escena del robo del balón? la policía la policía la policía ni siquiera se atravió a meterse ahí vale ¿dónde están los balones? los balones yo que sé se dicen que han desaparecido claro pero hay que buscar la escena del robo del balón si era este ¿eso por qué? porque mírale tiene cara de malechón madre si de lechón tiene porque parece un cerdito pero ¿dónde está el tío del balón? este yo creo que es este pero ¿dónde está el balón? si no tiene la pelota la pelota tendrá que estar por ahí se la habrá escondido los fútbol están ahí vale los balones de fútbol están ahí en la caseta esa a ver había un sitio antes en otro caso papá que estaba la pantalla aquí hay una sigamos buscando pantallas papá aquí hay otro balón es verdad que yo creo que han escondido y después dices que soy yo el que se tiene en ver no mentes eso forma parte del caso si pero ese puede ser el balón de un niño que vive en esa casa aquí en micromacro no hay casi ningún niño así que no nosotros en micromacros hemos visto algún niño bueno ¿hay alguna pantalla más? ¿pantallas? yo que se como esa como esa hemos visto una esta pantalla no es bueno es un cartel no es una pantalla eso que pone 7 minutos el partido en 7 minutos ¿eh? ya hay otra pantalla debajo de las vías del tren yo he pensado pensado que a lo mejor estaban en alguna estación de tren sí viendo el fútbol pero pero ese no es tiene que poder ser alguien robando un balón pero es que ese tío con la bolsa me hará un montón de niños ¿sabes? ¿sabes papá? no ajá y la otra opción es que estén en un bar ya ¿cómo se han atrevido a montar? por un mercado plaza central aquí hay otra aquí hay otra ¿dónde? 2 a 1 2 a 1 2 a 1 quiere ser la que justo indique 3-3 aquí ¿dónde? 3-3 y ahí se ve a las tendas ¿en serio? ¿dónde? la zona industrial de crime city pero ahí está robando pero es que me da mucho yuyu papá mira ese es el largón que me da miedo para ese tío que es el mismo que vimos ahí con los balones de repuesto con esas orejas y aquí va saliendo del metro ¿dónde? pero a lo mejor ahí es cuando llegó ¿no? ahí pero es que me da mucho miedo una cara extraña ¿dónde se puede ver la escena del robo del balón? pero es que mira aquí a la... pantalla pública mira la gente ahí ¡Oye! ese tío está asegurando el partido claro bueno seguramente este odia el fútbol en la retransmisión en directo se puede ver que con el marcador empatado la mascota del crime city bunis fue el último en tener el balón ya tenemos al sospechoso que es la mascota madre mía ¿con quién estuvo la mascota justo antes del partido? un momento un momento un momento un momento un momento yo creo que sé por qué es la mascota porque creo que la mascota está harta de ser la mascota eso que viene hay gente que odia ser la mascota del fútbol ¿con quién estuvo antes? dices que sale del metro vale ¿y después dónde va? va a hablar con esta a ver sigue está en el campo del fútbol aquí 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 perdemos al rato se mete aquí la casa a guardar los balones y perdemos al rato ¿y esa quién es? ¿qué? odiaba te lo he dicho odiaba la mascota el fútbol odiaba ser la mascota vale pero pregunta ¿con quién estuvo la mascota justo antes del partido? ¿eh? porque aquí le veo con los balones vale aquí está pues acabo de pasar por ahí con ese de los cuernos y ese de los cuernos ¿dónde está? un momento a ver un momento ¿qué? me acuerdo que este hay más implicados ¿hay más implicados? no no nos has dicho hace un momento que lo habías visto con alguien ¿eh? sí ¿dónde? es que ya no me acuerdo por aquí la otra la otra está práctica aquí bueno sí ese es el de los cuernos con otro ve es que mmm aquí está el tío el de los cuernos está aquí 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 sigamos estos dos está en ahí están vea del puesto de salchichas ¿lo has visto ya? claro el puesto de salchichas está aquí ¿cómo te había dicho? sí más aficionado al sur de la ciudad Billy Bull un famoso O'Gailin se reunió con sus compañeras para ayudar a su equipo a seguir en la liga y dio un plan ingenioso de Tony Largo tendría que llevarlo al cabo aquí porque en ese momento ahí se separan se separan ¿dónde está? este porque este es el del casco pero y Tony Largo ¿dónde está? creo que es aquí es este ¿no? sí tiene champán aquí emborracha a los del fútbol emborracha ostras ¿qué? ¿qué es ese? la mascota ah atrapar encargarse de la persona que es la mascota y disfrazarse del de mascota ah el secuestro secuestrarlo esto ya me da miedo este a ver este era edad intermedia me da un poco de miedo esto es que me Tony Largo le tendría una emboscada me da pena poder de poder de la mascota a la mascota le dio un golpe con una botella para dejarlo inconsciente y luego lo ató y escondió lo ató y escondió en su coche un disfraz para robar el balón después del gol del empate penúltima pista ¿dónde robó la mascota falsa los balones de repuesto? de papá de la caseta aquella ¿de la caseta? claro de ahí yo creo que esa caseta es la de donde ponen los balones el almacén del material después de robar el balón del partido fue directamente al almacén del material para llevarse también los balones de repuesto su plan era conseguir que se suspendiese el partido y que su equipo pudiese seguir en liga en la liga y ¿a dónde huyó el ladón? ¿cómo cubrió su vida? ya lo sabemos acuérdate que yo antes había visto ahí sale con los balones quemó ahí el disfraz que lo habíamos visto antes me da mucho miedo eso ¿eh? ¿y de aquí dónde va? pero es que mira aquí está con los balones pero mira pasa por debajo del puente ¿eh? ¿y ahí dónde está? yo no sé yo antes había visto a este tío tirando balones a la basura ¿eh? ¿dónde era eso? eso lo hemos visto antes ¿tú lo has visto también? sí me lo has señalado tú ahí debajo no está no se ve por la plaza ni por tanto esa ha tenido que coger el lado metro y ahí está ah entonces el tren va por aquí chucu 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 aquí se baja ¿dónde? en este de aquí no seguimos las vías del tren ¿dónde está? aquí aquí ¿dónde? ¿dónde? aquí ah en el contenedor tira las bolsas y ahí la huida después de derrumpir en el ¿cuál es su bandera? esa de la vaca derrumpía en el almacén del mate de atón y largo huyó el bosque y quemó la la macota rival luego tomó el tren elevado para ir hacia el oeste de la ciudad y tiró los balones luego en el contenedor la vaca luego se fue a casa para brindar por la permanencia de su equipo en la liga pues fin del caso suscribíos y todas esas cosas de youtube nos vemos ¿cuántos casos llevamos ya? hasta la próxima tres casos no